Hola, muy buenas noches amigos, que tal? Mi nombre es Nain Domínguez y Chilucas aquí del grupo MPG Marketing Estamos en la ciudad de Vancouver, este es el segundo video que hacemos hoy en día acerca de nuestro trabajo, son como las 6 de la tarde es el día de la felicidad y el amor de 14 de febrero, verdad? Bueno, ya ahorita nos vamos a casa, mañana regresamos a trabajar, porque ya realmente por 10 horas está canijo, verdad? Quiero mostrarles un poquito como se ve la ciudad de Vancouver de noche miren nomás, que hermoso wow, wow, miren nomás wow, 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 wow wow, 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 wow wow, wow, wow ando hasta pintado, pero bueno es parte del show entonces, así es como se ve en la ciudad de Vancouver de noche y está precioso, wow, wow wow, 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 wow no, ahí está el edificio de Donald Trump también, señores, verdad? y bueno ¿está no prenden las luces? sí y bueno y ahí está el chilucas también se quiere echar un clavado hasta abajo pero no sé ahí está, ahí está ¿qué onda raza? saludos allá para Diego el abogadillo que últimamente nos ha fallado un poco por motivos personales pero que se lo está pasando chévere ya se incorpora la próxima semana con nosotros eso es bueno ¿qué les puedo decir a la banda timidich? no, pues que hoy es viernes 14 de febrero y hay que ir con las morritas y el cuerpo lo sabe y hermano no hay otra pues que dale, sale alegría al cuerpo eso es todo dale alegría al cuerpo no pierdes ay ay saludo raza órale, órale pues amigos este es un trabajo más acabamos de hacer esa suite entramos hace dos horas hemos terminado 60% estamos en la habitación ahorita como ven ustedes así es como se ven los trabajos a diario señores ok esto es para que ustedes vean que aquí no hay choro si ustedes necesitan que les pintemos su casa con gusto pueden hablar al 1-800-Chiluca o 1-800-MPG y con gusto les damos precios y les damos lo que ustedes quieran les hacemos el mejor trabajo y todo de remodelación así es es más les enseñamos a pintar también y así es como se ve así es como se ve el lugar está oscuro por eso nos vamos a la birch ahorita y bueno un poquito más la vista una vista excelente wow que preciosa vista miren wow 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 está precioso verdad así es como se ve señores wow que envidia que envidia y uno trabajando mientras la gente ahí disfrutando hoy es viernes el cuerpo lo sabe y mucha gente está afuera paseando pero nosotros acabamos de terminar y la verdad nos vamos a la casa a bañar y pues la verdad y yo creo que unas chinas no 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 creo el chiluca si creo pero yo no sé en fin amigos este es un viernes bendecido les deseo un excelente fin de semana un día de amor y amistad para todos pásenla bien disfruten el día que no hay mañana hoy es el día amen a su pareja a su a su pollón o lo que ustedes tengan y pues quieran quieran a todo mundo verdad y bueno quieranse hoy mismo un saludo muy grande por parte de MPG a marketing por parte del chilucas nos estamos yendo hoy y este es el segundo video señores estos videos que hacemos no es porque queremos hacerlo a diario queremos agarrar muchos seguidores esto es una experiencia que como yo la veo que cada video que hacemos tal vez no sea muy profesional pero es parte de es parte de la experiencia que nosotros nos llevamos a diarios como inmigrantes en este país bueno yo ya llevo 23 años en este país pero realmente nunca nunca me he sentido como un ciudadano canadiense me siento más como una persona que vino de México a chingarle y aquí seguimos después de 23 años sigo, sigo, sigo trabajando duro entonces estos videos que hacemos es para compartirlos con ustedes con ustedes lo que hacemos el día a día aquí en Canadá en cómo nos la rifamos en el trabajo y bueno si algo les sirve a ustedes agárrenlo de experiencia también conózcanos si les gusta el video excelente que bonito si no pues a la birch no no es cierto si no a la birch ok de todos modos a la birch que tengan buen día hasta luego bye bye